Porque en cada serie de Minecraft estoy haciendo unas listas de reproducción para que veas todos los capítulos Soy muy fuerte Y encima subí a la persona sensible y se me ha roto el pico Y que sí, se me ha roto el pico No tengo madera casi Encima, no tengo madera casi Perdí una mitad de los bloques Para que le da, que no ocupa el pánico Vale, pues lo que iba es Es que ya se me ha olvidado la mitad Porque siempre digo lo otro No sé por qué, hoy digo el otro día Se han pasado días y bastantes Por lo menos ha pasado un mes O eso creo yo, no me acuerdo Es que encima tengo memoria Pues aquí estamos Voy a quitar la piedra esta Y era así todo el rato Ya que el creeper me ha petado esto Yo al principio no sabía lo que hacer Y dije, bueno, pues Mira, hago lo que me dé la gana ¿Sabes? En plan, pues subir lo que se me ocurría Todo, ¿vale? Me daba igual Pero claro, no me daba cuenta De una cosa Y era que un temario ¿Vale? Tenías que elegir un temario Pero yo no sabía que tenía que hacerlo ¿Vale? Porque lógicamente Al ser novata No tienes ni la menor idea De cómo funciona esto Cuando me preguntaban Me decían ¿De qué es? Sí, pues de entretenimiento Y me decían ¿Qué haces? Sí, pues de todo De todo, de todo el qué Si no especificas Pues no sabes realmente De qué se trata ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué es lo que a la gente le gusta? A ver, no a todo el mundo Porque tenemos gustos para todos, ¿no? Pero me puse a pensar Y pensé Vale ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Qué es lo que me relaja? ¿Me entretiene? Vale, voy a hacer el generador ¿Vale? De piedra Si no te importa Porque no tengo piedra Básicamente Hoy toca picar piedra ¿Me gusta Minecraft? Es un juego Bastante entretenido Me gusta Ese juego Momento, ¿eh? Problema existencial De esto No, 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 no Problema existencial Momento Vayremos por partes, ¿vale? Ya sí De esa forma Los bloques No se No se van para allá ¿Sabes? Vamos a hacer Lo que quería hacer antes Y así que es Que es El muro Ostras, Pedrín Que se ha hecho de noche Vamos a ir a dormir Que no me fío ni un pelo Vale El muro lo voy a hacer aquí ¿Vale? En este huequito Ese hueco lo veo muy pequeño Entonces lo que voy a hacer Va a ser Una fila más ¿Vale? Y el muro Que en un futuro Haré otro contenido Pues ya se verá Yo sé de canales ¿Vale? Que por ejemplo Han empezado Con un Un videojuego ¿Vale? Y a lo mejor Han terminado Haciendo cocina Por ejemplo ¿No? Pero eso está bien Tampoco pasaría nada Por hacer otra cosa Otra cosa es que A la gente le gusta Ahí ya tendríamos Un dilema ¿Por qué? Pero bueno Lo importante Es que a ti te guste Y que a los demás también Y si no les gusta Pues que no lo vean Porque para eso Eh... Hay más canales Yo siempre lo he dicho Y lo diré Que si no te gusta Lo que hago Pues no pasa nada Hay más canales Hay más videos De otros canales Youtube es una plataforma Enorme Hay millones de videos Y cada día Se suben muchísimos No hay más ¿Qué quieres que te diga? Eh... Pues aquí En un video mío Dije Eh... Que en un canal de Youtube Vale Yo cuando lo sigo Es... Eh... Porque me gusta Su contenido Y porque me gusta El... Youtuber O la Youtuber Ya como comenta O su forma de ser O lo que sea Lo importante es eso Darle apoyo A ese creador De contenido O creadora ¿Vale? Porque también hay chicas Youtubers Por ejemplo yo Y eso Es darle apoyo A esa persona Y por ejemplo Los canales Que somos pequeños Nos cuesta mucho Crecer Lógicamente ¿Vale? Porque no nos conoce nadie Básicamente Entonces por eso También E... Insistimos En que Se compartan los videos El canal Se compartan los videos El canal Si te gusta Si no te gusta Pues no pasa nada Tampoco es obligatorio ¿Sabes? Eh... Los canales grandes Pues también lo piden Claramente Pero hay canal Pero ya no lo hacen tanto Porque Eh... No les conocen Tanta gente No sé si Me explico De todas formas Una persona Mmm... Una persona que ve un video O un canal ¿Vale? Y lo sigue Esa persona Aunque no se lo Aunque el Youtuber No le pida Que comparta Lo hace Vale He hecho más losas Para ir ampliando Esta zona un poco más Me estoy quedando Sin comida Eh... Voy a coger Un poco más de tierra ¿Ves? Es que hay carbón aquí Vale, no No se generan Vale, vale Vale Porque al ser medio bloque Si es un bloque Así ¿Vale? Y lo tapas por aquí encima Eh... Y dejas un bloque Libre En medio Puede que se generen Arañas Pero por eso Yo siempre lo... Me había asustado Yo que ser eso Apareció agua de golpe Por eso yo siempre lo... ¡Oh no! A lo mejor es que por eso también Esta parte es más grande ¿Sabes? En plan... Por eso tiene... En forma de copa ¿Sabes? Solo debes pinchar ahí En el que dice suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color Totalmente gratis para vos Hasta me inventé una canción Para llamar tu atención